¿Sabes quién es? Salvador Eso, Salvador El amo de la casa vieja El hermano mayor de Luis el Tortillo Yo no te maté, ¿verdad Salvador? Pero he pagado como si lo hubiera hecho Alguien me colgó tu muerte, ese alguien... Fue el Tortillo ¿Cómo lo sabes? Estoy segura, fue Luis Ojalá fuese verdad Lo es No, no lo es No está segura, ni yo Y tengo que estar seguro para... Para matarle ¿Algún modo habrá de saberlo? Mirarle Sí, mirarle Ponerse delante de él y mirarle Y hará algo ¿El qué? No sé Pero hará algo alguna vez ¿Mudará de color o...? ¿O le temblará la voz al mentir o bajará los ojos? Yo lo mataré Y tú Y todos Y entonces Le podrás matar Tienes que jurarme que le matarás Andrea Tienes que jurármelo Por madre, por todos los nuestros que están aquí Júrame que matarás al Tortillo Si es él Es él, es él Ya lo verás Júralo Lo juro Juro que mataré al Tortillo Está bien Habla Digo que...